Porque después tenés cada tanto análisis y todo, se quedó, pero bueno, la muerte de la mamá en algún lado le pegó, es un chico muy sensible, muy bueno, pero está curado. A ver, no me gusta usar la palabra curado porque está fuera de peligro y no lo tiene. Pero tiene que seguir chequeándose. Tiene que seguir cuidándose y no fumar. Pero por eso me pongo en el lugar de la familia de Wanda y de Silvina Luna y es terrible, cuesta mucho. Se sale, se sale, se sale. Con mucho amor. Con mucho amor y que Wanda se olvide un poco de los millones y la Maserati, la Bugatti, porque a la Sábana Blanca somos todos iguales.